Feligreses Católicos por un año han realizado diferentes actividades con el fin de agenciarse de fósse económicos para la reconstrucción del Templo Católico del municipio de Esquipulas Palo Gordo, el cual quedó inhabitable, derivado a los sismos de gran magnitud que se han registrado en los últimos años. Sí, bueno, es una de las estrategias de trabajo del comité. Hay muchas actividades para recaudar. Hemos mandado notas a las personas que por una u otra razón han emigrado a otros países o otros lugares del país, de Guatemala. Y también hemos le dado a los feligreses una alcancía para que ahí poco a poco ellos vayan aportando su cuota en la alcancía y las recogemos a un determinado tiempo. Y también a la gente que ha emigrado a otros países, también les hemos notificado a través de los medios existentes, tanto notas como en el Face, en el WhatsApp, en el teléfono y todo esto, para que nos ayuden a reconstruir la iglesia que fue dañada en los últimos terremotos que pasaron acá en San Marcos. Pese al dictamen de Conred, se lleva a cabo diferentes actividades religiosas en el Templo Católico, el cual pone en riesgo a cientos de personas. No obstante, será lo último para el templo, ya que será demolido. Fíjese que ahorita se está haciendo la misa ahí, las misas de la festividad del Señor Esquipulas, pero solamente va a ser por tres días. Y ya no se está utilizando el templo porque la Conred dictaminó ya no habitable. Bueno, queremos hacer un llamado al pueblo católico, tanto de este municipio como de otros lugares, para que nos ayuden a reconstruir el templo. Como usted ve, es una parroquia visitada por muchas personas, tanto del área de acá del valle, como de la parte de la costa, de Tapachula, de otros lugares que vienen a visitar al Señor Esquipulas, a la imagen que es el Cristo vivo. Invitan a las personas para ayudar a la reconstrucción del Templo Católico. Y los interesados pueden comunicarse al número de teléfono 4488-3657. Reportan Luis Fuentes y Alejandro Orozco.